bueno un saludo para todos ustedes vamos ahorita a ver y aquí a leer sus preguntas sus respuestas sus comentarios que ustedes mismos han dejado aquí en la mayoría de los vídeos gracias gracias por comentar pero también he visto mucho muchos comentarios de de scam de que la señora tal que se invierten con ella ganas tanto de esas esos comentarios son es que amigos no le hagan caso a esos comentarios ni comenten por más que yo los quite aquí del canal los borre los reporte siguen saliendo esos comentarios que yo hasta ya estoy pensando también a deshabilitar los comentarios de los vídeos para que no haya mucho muchos comentarios de ese tipo así que usted mismo hagan ahí a que no le hagan caso a esos comentarios que van a estar viendo ahí en cada uno de los vídeos de que la señora está que contacten a ese ponen telegram y todo eso y también inclusive ven ahí mi propio nombre de víctor carabeo que dice ahí mándame whatsapp si quieres saber más que yo te ayude etcétera esa persona no soy yo yo no estoy mandando ni whatsapp ni que me contacten ni que nada de eso así que tengan cuidado amigos en mandar esa información ahí en en todos los vídeos que eso eso está pasando ahorita mismo no solamente conmigo sino con la mayoría de los youtubers que a uno que uno está recibiendo scam que youtube tiene que hacer todo eso para ayudar a eliminar todo eso por más que yo los borro por más que yo los bloqueo por más que yo los reportos siguen siguen saliendo ahí así que ustedes mismos tengan cuidado amigos no le hagan caso a eso solamente ignoren esos comentarios no le hagan caso ni comenten ni nada de eso sino al contrario ahí ustedes saben cuando yo soy yo siempre les comento platico con ustedes pero ahorita vamos a ver ahorita cómo están aquí aquí estamos viendo preguntas de jose luis llamos a ese un saludo para jose luis hace seis minutos pues él compartió aquí esta pregunta que nos hace él nos dice aquí una pregunta pasamos que no exista un problema a la hora de vender porque ese boom tenga un enredo décimos nosotros que a lo mejor hay que pasar chiva hay que pasar chiva para boom o boom o algo parecido para hacer todo complicado saludo bueno él se está refiriendo creo yo a lo que está pasando con bon y chiva no lo que va a pasar amigos para jose luis a si tú vas a utilizar si barrio pero si tú ya tienes tu moneda de chiva y no tú no tienes que necesitar si barrio esas son para las nuevas personas nuevos inversionistas que van a estar ocupando ese sistema para poder comprar también más y barrio más más monedas de cualquier cantidades de moneda que se estén listando ahí en si barrio network entonces uno la puede adquirir lo mismo que está pasando con chiva con uniswap con con panques swap con los otros a con las otras a swap que hay ahí en el mercado o sea que tú no necesitas utilizar si barrio si no lo necesitas si tú ya tienes tus monedas jodeando en cualquier exchange solamente sigue jodeando hasta que el precio reviente y entonces ahí mismo donde tú tienes las monedas las puedas vender ahí mismo no tienes que comprar bon si tú quieres comprar bon y quiere utilizar si barrio necesitas tener bon para que tú puedas también pagar los fi que ellos que tú vas a estar pagando al momento que tú hagas transacciones y utilizando si barrio network así que todo dependiendo lo que ustedes vayan a hacer pero no tienen que usted utilizando al menos que tú quieras comprar monedas que están listadas ahí o que van a estar listadas ahí en si barrio network para poder adquirirlas ahí pero necesitas pon para poder ahí comprar no necesitas cambiar si va y no con bon o pon con si va y no necesitas comprarla directamente ahí por medio de si barrio o tal vez la puedes transferir si la tienes en otra plataforma o en otro network solamente transfieres la moneda así barrio pero ya que esté listo no sabemos cómo va a funcionar y automáticamente solamente vamos a esperar para ver cómo se ve la beta y ahí vamos a ver cómo eso funciona porque va a ser lo mismo parecido como los otros network como como shiva swap como también a pan que swap y los otros network como uniswap que están utilizando que están que están haciendo para poder hacer esas transacciones así que no se tienen que preocupar por con todo eso es ya si ustedes están deteniendo la moneda en otra parte aquí dice aquí está mi josé luise saludo víctor te sigo muy buenos vídeos te sigo casi hace dos años y sigo contigo en whole casi dos años también pues si amigos josé luise hay que seguir holdeando rápidamente aquí tenemos también a nuestro amigo bronzon dice aquí como un vídeo que yo subí que te imaginas creo que fue un real o una historia que yo puse ahí o un short dice ahí te imaginas si estás holdeando shiva y no hasta que llegue hasta el 4 0 con 9 5 9 5 y si tienes 15 millones de shiva y no bueno aquí lo tengo y él dice aquí y cuánto sería bueno ahí ya está el vídeo porque te solamente agarré un pedacito del vídeo que ya está aquí compartido en el canal así que lo puedes checar todo el vídeo completo para que así veas más o menos pero rápidamente aquí 15 millones de shiva y no hasta que llegue al precio de cuatro ceros con 9 5 entonces sería un valor ya de mil cuatrocientos veinticinco dólares bueno si ustedes holdean hasta que llegue a esa máxima aquí estamos viendo también vamos a darle un like aquí rapidito aquí dice nuestro amigo el amor dice que va a pasar con shiva bueno nada va a pasar con shiva shivas va a seguir ahí tranquila al momento que todo esto te esté pasando que estamos viendo ahorita que si va y no pues ha estado también subiendo una un precio más más alto ya no estamos en cinco ceros y no estamos ahorita ya en cuatro cero lo que va a pasar con shiva es de que va a seguir subiendo de precio podría estar bajando también de precios dependiendo cómo esté el mercado pero si tú estás holdeando shiva y no solamente sigue holdeando a largo plazo muchos se desesperan muchos quieren sacar ganancias con solamente una pequeña inversión de 100 dólares si tú tienes un valor ahorita mismo en tu moneda en tu cartera de shiva y no si tu moneda lo que tienes invertido está valorado ahorita menos de mil dólares entonces para que tú puedas hacer diez mil dólares más o menos de ganancia tendrías que esperar un precio más alto que rompa un cero más que llegue a unas máxima para que tú puedas hacer tan siquiera unos diez mil dólares o al menos que tú quieras hacer o el valor sea ya cinco mil dólares pues tienes que saber qué precio tú necesitas para poder hacer ese ese valor verdad pero nada va a pasar con shiva y no solamente shiva y no se va a quedar ahí tal vez van a con la con el lanzamiento de shivario lo que van a estar beneficiando se van a hacer a bon y también shiva y no porque van a estar quemando las transacciones que se hagan por medio de shivario network van a estar quemando shiva y no todos los días o sea a diario así que vamos a ver qué porcentaje van a estar a quemando lo más importante que si tú estás holdeando a largo plazo solamente hay que seguir holdeando aquí dice nuestro amigo bueno dice aquí entonces aquí vemos también gracias gracias por su comentario aquí veo nuestro amigo john jairo dice ya era ahora después de dos años de que este proyecto comience a evolucionar hacia el futuro así es ya era ahora los que están holdeando todavía a largo plazo si estás holdeando ahorita mismo a estos precios de cuatro ceros sigue holdeando hasta que llegue más alto lo más importante es que saquemos ganancia muchos de ustedes pues no quieren sacar o no quieren holdear también a largo plazo lo más importante es que si tú eres paciente con tus monedas con tus inversiones vas a ver esas ganancias no importa el tiempo que se tome un año o dos años no importa cuando tú veas ganancias haz las transferencias lo más rápido que tú puedas para poder sacar también beneficio aquí estamos viendo también alex dice a cuatro horas dice por dónde puedo comprar baby dos y tirón dice por aquí vamos a ver aquí está donde está ya se me fue donde subió hola y bueno sigo hace dos años porque bueno bueno ya era ahora que está dice por dónde puedo comprar baby dos y tirón dice ahí bueno pues lo puedes adquirir por medio de empanque swap o lo puedes adquirir también por medio si ya tienes tu cartera de trust wallet la puedes adquirir chécala si está disponible también en uniswap ahí la puedes agarrar pero porque la vas a comprar en y tirón que vas a estar pagando más fin mejor agárrala por medio de pan que su app que es más barato o donde ya esté listada la moneda checa el mercado ahí en coin market cap en la en la moneda de baby dos ya puedes ver el mercado y vas a ver quién tiene ya la moneda ya que hay varios exchange que ya tienen la moneda así que solamente chécalo y haz tu propio research para que tú veas cómo está aquí mario domínguez dice y hace cuatro horas dice confío más en int que llegará a que llegue a un dólar que luna o también mate que exe y n bueno cualquier moneda que tú confíes que llegue a ese a ese dólar pues adquiere la monta tenga el barco y cualquier moneda que llegue a un dólar primero si tú la agarras a un precio bien bajo y tienes buena inversión vas a estar sacando ganancia como les he dicho en todos los vídeos amigos ustedes son la única persona que van a decidir qué moneda van a estar comprando qué moneda van a estar deteniendo a largo plazo ustedes son la única persona que van a decidir cuáles esos movimientos que van a hacer ni el chavo del ocho ni su familia ni tampoco el medio metro tampoco les va a decir qué es lo que van a hacer con sus inversiones al contrario ustedes hagan las decisiones que ustedes crean que es buena y también para su inversión aquí David dice baby dos dice aquí rápido baby dos pues rápido aquí vamos a ver qué pasa con toda esa ya que hay muchos comentarios amigos saludos para todos ustedes espero que ustedes se la aquí dice los podrías 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 andar un poco en qué on a ahondar bueno no sé qué es lo que quiere decir con ah ahondar un poco en Shytoshi y Shibarium que son una con la otra que son una con la otra dice él bueno Shytoshi pues es ahorita creo yo que es el CEO o el founder o el CEO de Shiba Inu Shibarium Shibarium es el network donde se va a estar trabajando como si fuera como si fuera como si fuera Ethereum network como si fuera ese blockchain que va a tener ya Shiba Inu para traer también más monedas Shytoshi es una persona y Shibarium es es un network para hacer un blockchain para poder comprar y vender criptomonedas así que aquí también FEN Web Zero dice lo malo que están queriendo meter otra propuesta para generar más monedas así que las quemas así que las quemas así que las quemas serán inútiles de nuevo así él lo está diciendo aquí sobre el video que que si dudan que de un potencial de Tera Classic que claro que sí hay muchas muchas propuestas en Tera Classic que hay demasiadas que yo ya ni las leo ya no les tomo importancia porque yo lo que estoy haciendo solamente es detener la moneda yo no me estoy metiendo en ser validador ni que staking ni la propuesta no sea lo que sea si cuando suba cuando eso revienta ahí voy a tener yo mi posición y vamos a hacer ganancias todos los que holden también su posición no solamente esa sino la mayoría de las monedas dice aquí también apuesto que un Bitcoin que no tengo y que se retrasa Shibarium otra vez bueno sea lo que sea pues vamos a ver qué pasa si tú amigos Fan Web que está siempre activo también aquí comentando en los videos saludos a todos ustedes si tú eres paciente con cualquier inversión que tú tengas que se retrase que no se retrase que si viene o no viene si tú estás dispuesto a holdear a largo plazo tú vas a ver ganancias a largo plazo si son impacientes si se están quejando de que no sube de que nunca lanza de que la moneda está bajando de que no sube de precio etc etc o sea ustedes se están desesperando y la mera verdad no están holdeando están dudando de su propia inversión si van a dudar de su propia inversión pues entonces no se metan en el mundo de las criptomonedas porque en las criptomonedas no sabemos qué va a pasar vaya a subir vaya a bajar los proyectos que vienen que se tomen un tiempo no se tomen un tiempo dependiendo yo estoy tranquilo yo no me pongo de malas ni porque el mercado esté bajando ni porque no la suban nunca llega no yo estoy holdeando a largo plazo y las tengo ahí deteniendo hasta que esto suba si llega a subir un porcentaje yo sé que precio yo estoy deteniendo un porcentaje para que yo pueda vender porcentajes al momento que los precios estén subiendo o sea yo ya tengo mi meta yo ya tengo lo que yo tengo que hacer ya bien dicho así lo tengo yo hasta lo tengo también escrito al momento que llegue a este precio boom vendo una parte al momento que llegue al otro precio vendo otra parte lo más importante es que saquemos ganancia ya déjense de estar quejando de que se nunca va a llegar de que nunca nunca va a salir de que se está tardando muchísimo sea toda esa persona que se están quejando mucho no son pacientes con su inversión así que tomen en cuenta todo eso amigos lo más importante es que nosotros estemos paciente miren aquí este también este comentario aquí este el que yo le estoy diciendo a ustedes de que tengan en cuenta de de no estar comentando ahí ya que están muchos comentarios aquí esta persona que dice aquí 22 hace 22 horas dice el dinero es un problema interminadamente con una vida mejor y una y más lujosa la vida fue difícil para mí hasta que que comencé con bitcoin y ahora ganó 9500 a la semana o sea todas estas personas que ponen así de que ganan de que te 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 dicen una persona que como que contacte a esa persona esas personas son scan amigos no hagan caso a todas esas personas o sea porque si una persona está ganando para que tú vas a estar diciendo de que estás ganando esto estás ganando lo otro sino mejor mantente lo tuyo y haz lo que tú tienes que hacer a nadie le importa que es lo que está haciendo fulanito que es lo que está haciendo la otra persona nadie le importa que qué es lo que está haciendo ellos con sus inversiones lo que a ti te va a preocupar mejor lo que tú estés haciendo con tus inversiones así que por más que yo los quito los borro y todo eso ahí siguen apareciendo todavía miren por ejemplo aquí si yo le hago aquí para que yo lo pueda borrar siguen apareciendo todavía eso si yo lo reporto lo reporto aquí a que sea es que se scan acá aquí unwanted commercial content or spam o sea ese le pongo ahí y ahí mismo siguen saliendo de todos modos o sea no se van y luego desaparecen pero regresan de nuevo dice también hi user on my channel que lo estoy lo voy a borrar que para que no siga comentando por más que yo hago todo eso ahí siguen comentando en los videos también hay otros aquí que veo aquí que están poniendo de que están hay muchos comentarios también del token que están diciendo de marshmallow finance también esos son otros a bus que andan por ahí si tú tienes este esta moneda que yo no la revisé que todavía ni está en coin market cap todavía esta moneda ya ustedes chequenla ahí por su propia cuenta así que vamos a ver qué pasa con todo eso pero todos modos amigos gracias gracias por todos los comentarios que ustedes han dejado ahí en los videos regresamos con más videos como siempre aquí pico carabeo hasta próximos videos y sigan holdeando bien fuerte amigos no se quejen mucho sigan holdeando y vendan cuando ustedes crean que es ya bien importante para su inversión regresamos con más videos como siempre aquí pico carabeo cíos gracias